Continuamos con otro video, aquí estamos con Arvin Jiménez y esta es la coordinación de otro video En otro video estuvo muy bonito, ¿verdad? Sí, tuvimos la visita de la de El Salvador O'Kate Y las chicas O'Kate, bueno, que llaman El Salvador O'Kate Sí, porque usted me está confundiendo a las personas Y aquí está pasando algo, diga, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Vamos a hacer queso? Porque ya se nos cuajo la leche y en el video pasado hicimos solo crema Así es, entonces ya le pusieron la pastilla de cuajo y está ahorita quebrando, dice ella Quebrando Y va a ponerle así como que cuando le ponen en manos a una oración, va Les dije que ya tenemos varios videos de queso Ajá Y este es otro queso más Ya tenemos un queso coloroso Ajá ¿Y con qué lo vamos a hacer ahora? Hoy lo vamos a hacer con chipilín, que aquí tenemos ya son todos con muchas, pero... Mira, ahí está el chipilín, y Hermes Jiménez solo va a ocupar una pequeña cantidad Una pequeña cantidad Y no puedo ponerle las ojitas enteras porque como va en crudo, es agua Ajá Solo son como adornitos, más que todo, solo para que le dé el olor Así es, el chipilín es un montecito bien rico Sí Entonces Hermes Jiménez nos va a hacer un... Un... igual que el oloroco Ajá Con chipilín Sí, con chipilín Así es, miren qué rico Por supuesto, ese solo va a ser como una probadita Solo una probadita Porque va a ser dos maquetas, dice Que ya las tenemos encargadas Que ya las tenemos encargadas Y nuestra maquetita de queso de chipilín Sí Y ahí está el chipilín, miren Hay gente que no conoce el chipilín, Hermes Jiménez Podría ser que no lo conocen Mira qué rico es Con sopita de gallina, sabe Y tamales de chipilín Que más le podemos pedir a la vida Así es Sí, miren En realidad a mí me gusta más que la mora, chipilín De verdad Es que la mora tiene un sabor amarguito Bueno, solo esto lo voy a dejar Ajá Solo esto, porque es solo, poquito, poquito Solo para el olor Solo la probadita Así es Y ahorita va a disponer a apretar ¿Cómo es la cosa? A amasar A apretar Sí, apretar Y poner manos Y poner manos A aplastar el suero A dividir el suero Sí Del quejo De queso El cuajo ¿Cómo es? Del queso Ajá, así es, miren Así lo aplasta Entonces el suero queda abajo Y el queso queda... Ah, no El queso queda abajo Y el suero queda arriba Y así sucesivamente hasta Sácalo por completo Le quisiera hacer el de quesillos Pero como ese no es comercial aquí Hay trastes chucos ahí Sí, porque los está enseñando Para quesillos Jajajaja 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 Ya la vamos a poder a lavar a usted Dice que si es ese trastes chucos Hay que meterle En vez del cuajo En vez de la pastilla de cuajo Se le meten en el traste Pero esa es la receta de Sácalo Y queda bien chicloso Jajajaja Y ahí está, miren Ahí está dividiendo Armin Jiménez El queso Que es bien rico Ese queso es Apto para coloqui Y a media vez de echar sal Ya no Así es Y ahí tenemos Armin Jiménez Ya con el queso Ya Y gustando Ah, no Amasando ¿Cómo se llama eso? Amasar Amasar Vamos a vender una marquetita Y pusimos la mesa a la par De este polletoncito Sí Para que no detenga ¿Cómo se siente trabajar aquí? Bien Se siente mejor que estar allá ¿Verdad? Sí Miren este baboso Ya quiere queso loco Ya le amasar quesito Este es un queso Este que tengo en la mano Porque la vez pasada me lo regañaron Sí No Pero este queso Es del ¿Cómo se llama? Sinsal Y a Loki le encanta Miren la colita Miren la colita Listo Listo Va loco Te lo vas a comer Y se lo va a comer Todo Eso Solo bocado ¿Aquí le encanta el queso? Le encanta A mí también me encanta Miren Solo que así es simple No se puede acompañar con tortillas Queda como requesón No Que es simple Solo es para comerlo solo Ya Miren Aquí ya le mezcló sal Y ya va a hacer las maquetas ¿Verdad? Sí Ahí está el suero ya para el requesón No, todavía me falta ¿Te falta todavía? Lo que pasa es que ya me limpian Ya están viniendo los clientes de las maquetas de queso Sí Entonces hay que hacerlas luego De la chiquita Sí, de la pequeña Allá La maqueta de queso pequeña Y la grande Ahí tenemos a Panther Vamos a ver que tenemos por acá Tenemos a niña Toña Doña Toña ¿Cómo estás? Doña Toña Bien, por aquí Descansando Hola, hola Hola Descansando, miren Sí, descansando Uy, chica Qué descanso más rico aquí Ay, sí, es que Es que todo el día he andado caminando ¿Todo el día he andado caminando? Es que, por cierto, acaba de venir, va Sí ¿Y dónde andaba? Andaba evangelizando Uy, chica, evangelizadora Sí, está muy lejísimo De verdad ¿Dónde? Toda la mañana, señor Antonio, vamos Toda la mañana y un resto de la tarde Miren Entonces, ahorita acabo de agarrar el descanso La niña Toña es una persona muy, muy, muy ¿Cómo es la palabra? Cristiana Ah, no, pues ella va a estar a morir Ella va a estar a morir, va Sí, hombre Entonces Ya cuando no podamos, ya vamos No dejar de ir luchando Así es Muchas felicidades, señor Toña Por seguir las cosas de Dios Gracias Descansa un ratito mientras se angeliza Y saluda a los suscriptores Vaya Adiós, adiós Feliz noche A ver cuándo nos hace pan A ratito A ratito A ratito Sí Ahí está ya la camaqueta Y esa ahorita la va a vender Sí, la vamos a vender Va Entonces la voy a agarrar cuando la dé Va a darle usted No, denle usted Barbie Jiménez Va a vender su primer En nombre de Dios Ay, Saúl A ver qué quiere que le salga en cama En nombre de Dios Vamos a vender la primera maqueta con usted Ajá Eso, eh, en nombre de Dios Y no crean que es la niña Carmela No, va No, va Yo la confundo Que ya son hermanas, va ¿Verdad que ella? A ver, a ver, a ver Y si él no es tan febre, lo equivocan ¿Verdad que sí? Qué barbaridad, es que hay gemelos Él es tan febre, es él también Sí Y yo se le quedo viendo Sí, sí Pero ¿Verdad que la niña Carmela es más gordita? Sí, sí Es la gemela de, 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 de De la mamá de Rosana y de Ibi Ah, bien Qué bonito, va Yo imagino tener un hermano gemelo Sí, fuera bonito ¿Fuera bonito? ¿Cómo decirte tener un hermano igualito a uno? Bien ¿Ya la han confundido varias veces? Bastantes veces Casi todos los días A veces la niña Carmela le debe el del pan El del pan a usted Los dañados de la Carmela le llegan a saludar a él ¿Ah? Los dañados de la Carmela le llegan a abrazar y a saludar a ella Ah, 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 ah Pero si son abrazos, está bueno, ah, ah Tan solo quedó mucho, nunca se ha equivocado Una vez así, se regañó O sea que, estaba serio ese aparecido Ah, 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 no Ya la pierda tiene ¿Cómo le regañó? No La cosa fue así que el teléfono estaba sonando, ¿verdad? Ajá Una llamada, entonces Yo estaba haciendo más ahí La última llamada que hicieron Ajá A la hora que él iba a contestar se cortó, ¿verdad? Ajá Ajá Mira que bonito tener hermano gemelo, ah Yo hubiera hecho grandes travesuras si tuviera hermano gemelo Ajá Ajá Que él echen la culpa Ajá 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 No quema Quentito Te haya portado Loki, amor Sí Regálele, entonces Un pedacito de queso Que dijeron, si le van a dar queso a Loki no lo vendan Híjole Nos dijeron la vez pasada Es que lo que es parte de la familia, ¿verdad, mi hija? Sí Definitivamente Es parte de la familia Bueno La princesa no está aquí, ya les contamos Porque a ella cuando le da sueñito Mira, es que esa princesa no es que, no es que Es que pasa muy desapercibida Pero es porque ella es así Ajá Ya, a ver, la voy a buscar Fíjense bien Aquí no está, ¿eh? Ella nunca va a estar Media vez se sienta cómoda en un lugar No hay nada por allá Tampoco por acá Ahí está el otro, ¿eh? ¿Dónde estará esa piche? No hay nada Bueno Pero por allá anda La voy a llamar ¡Piche! ¡Piche! ¡Princesa! Por ahí tiene que andar Ahí viene ¿Dónde? Mira, viene corriendo Ahí está debajo ¿Dónde? ¡Piche! ¡Piche! Ay, poichita Estaba durmiendo La despertamos Es que ella es bien Tranquila Entonces se va Se duerme Pero ese animal ¿Vuelta que da? 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 Sí, bueno, un poquito Todos nos dijeron Ya no lo venda Le vamos a dar poquito de queso a loco Loco, amarte el queso Miren la piche Se la vamos a poner aquí mejor Para que no nos digan nada Ahí está, miren Venga loco, venga piche Venga loco, venga piche Eso Bien, ya es hora de hacer el famoso queso de ilustración Que se llama el queso con Lo roco Con lo roco Con chipilín Ahí está, miren el chipilín Solo es el adornito Solo es el adornito Que desprenda ese adorno Así es Queso con chipilín, ese nunca lo había visto Sí, rico eh Y miren que rico Aquí están las maquetas Que han salido de más Además de las que vendió, va Sí Miren que bueno la producción, va Yo creo que volado necesitaba más chipilín, Armin Jiménez No, si lo vamos a ver Necesitaba más chipilín Bueno Doña Toña ¿Ya ha probado el queso con chipilín? No Venga a verlo Es un inverto Es un queso con chipilín ¿Por qué le huele? ¿Por qué le huele? Porque ella no come cualquier cosa ¿No le gusta el chipilín? No hombre, el chipilín es una gran cosa ¿Ah? El chipilín es una gran cosa Bien bueno A mí no la niña Pero Toña dice que le gusta el queso así ¡Chelito! Y ahí tenemos ya nuestro queso Con chipilín Mire que rico Y yo sigo pensando que eso necesitaba más chipilín No, es que como va en crudo Ajá, sí Por eso no tiene que llevar mucho Ajá Ajá, sino que es solo para que despida su aroma Sí Ajá Y se reconoce que es de chipilín Así es Y ahí salió nuestro queso exclusivo ¿Cómo se llama ese? Medio... Medio taco ¿Cómo es eso? Media... Maqueta Y tenemos aquí a Loki Ya comió el quesito loco Ya le dio el quesito mamá No, no, no Vaya Ahí está ¿Armín Jiménez? ¿Ya estuvo? Ya Ok Vamos a cerrar hasta acá entonces Nuestro video Ya vimos el queso con lo loco El queso con chile Ahora el queso con chipilín ¿Y qué más queso hay? Con tapeño Ah, sí, también lo vimos Sí ¿Y con qué más se puede hacer? Eh... Bueno, ya vamos a inventar Hay que hacer creativos en la cocina Y ahí tenemos nuestros quesos Aparte de que ya vendió, ¿ah? Ah, sí Miren qué rico Armin Jiménez en la producción de queso Y en la ausencia de tortillas Vamos a inventar con qué disgustarlo Y miren Lo vamos a probar con una galletita Va a ir a probar Va a ir a probar el consejo Señora, idén acérquese Usted va a hacer la degustación Espérate Este es galleta Eh... simple Este es... yo créanme que lo he probado No he hecho tanto queso Pero nunca he probado queso con chipilín ¿Queso con chipilín? En la ausencia de... De tortilla Porque tenemos que tortillar más tarde Vamos a probar... Tenemos galleta simple Tenemos la galleta simple en la ausencia de tortilla Le vamos a dar la degustación de eso Y Loco también va a probarlo No mi amor, pues no voy a... Ajá Baile A la cuenta de... A la cuenta de tres Mira aquí está, eh Ahí tiene el chipilín Ahí tiene el chipilín Uno... a su salud Y buen provecho Con provecho Miren este famoso Ya me pidió quesito, Loco Miren este famoso Ya me pidió quesito, Loco ¡Cómate, Loco! Esa aún no se va a controlar Es irresistible Con tortilla se llama La mirada de Loki Me derrite Vaya, ya tenemos el queso ya Completamente listo Y como a Armin no le gusta mucho Lo saladito lo dejó Más o menos Bueno Con este video nos despedimos Armin Jiménez Bendiciones a todos Bendiciones para todos Soña Aidee Despídese también Saluditos a todos, bendiciones Así es Y ahí tenemos nuestro queso con... Vamos a preparar la tortilla Sí, Pilín Y nos vemos en un próximo video Ok Adiós a todos Adiós, hasta la próxima